Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Karocho Esta vez vengo con un colega nuevo, el Johnny, del grupo de WhatsApp que os he dicho anteriormente Vamos, vamos, poquito a poco Ahí, ahí Opa, si él se salió Ahora ya me han pegado el vieja padre Hijos de la grandísima puta, como me han pegado No paran de pegarme, putos conchazos No me dejan en paz, pero no me dejan en serio Aquí hay mucho odio, mucho resentimiento En estas carreras, porque antes hubo alguna que otra y no veas tú el programa que hay Y no cojas las putas, cabrón, me cago la Hostia Aquí resistiendo, eh, como puedo y todo Me acabo de dar cuenta que ya trae un atajo Este hombre se ha metido y el otro link no me ha dado la mentera Hostia, no Que mal, Kiyu, que mal El otro que saca ahí con el volantazo, eh Venga, dame algo bueno, dame algo bueno Dámelo todo, dámelo todo Dámelo todo Tienes que dar una bala y todo, eh ¿Quién me ha pegado el viaje? Cago la hostia sagrada, eh A ver para qué me he metido yo por estas veces No se ve que era césped, eh Ahí es mejor no meterse, eh Eso es chunguísimo, eh Esto es una puta mierda, eh Estas carreras, tío, me están pegando Cada paliza, tío Andamos a esto que no veas tú, eh No veas qué coraje, eh Hostia, pero coraje, puta, eh Me cago en todo, tío Ya está, eh Ya está aquí Vamos todo por todo, eh Venga, vamos Hay que darlo todo por todo, eh Voy a hacer que hay que ponerse serio, eh Y a echarlo todo por delante, eh A dar buenas tortas Tortas como las tortas de manteca, eh Vamos a ferrer Mario Ahí a disfrutar todo, que yo mismo Ufff, no me he comido la concha de milagros, ¿sabes? Esto sí que estoy aquí dando dolor todo por todo, eh Todo por todo aquí es poco, ¿sabes? Siempre tengo en el punto de mirar a Johnny, eh Pero siempre, pues, me terminan de pegar ¿Quién me está pegando, maldita sea? La puta Me cago la hostia con el puto fuego de los cojones Siempre tiene que marcar el punto medio, eh Siempre Aquí hay mucha agresividad, eh Que bien, me guardo la estrella un poco más Para atrás, a veces Alá, que bien, eh Aquí me ha tomado la venta y todo, eh Claro, normal que me dé tantas cosas Así es que voy muy mal Esto, vamos, es de emigrante total, eh Siempre me tienen que pegar Parece que están pinchados con Johnny y todo, eh Y por qué te han dado a ti la bala Ya me la podían dar a mí Ya habrá gente que habrá llegado al final casi, eh ¡Oh, sexto! Bueno, no ha estado tan mal, eh A ver cómo queda No sé si era el Johnny y todo Ay, el Johnny primero, eh Madre mía Claro, tiene 11.000 puntos Vamos a quedar primero, no está Bueno, pues venimos aquí ya en la última carrera, eh La anterior me ha salido tan mala, tan mala, tan mala Que me he decidido grabar una Como revancha Dos, uno Ya Me había caído en el puerto ese Me había caído dos veces y todo al agua, eh Una porque me pegó uno y otra yo Que lo hice malos cálculos, eh Madre mía, qué fuerte, eh Tú no cojas cajas, ¿sabes? Que las cajas es malísima Tía, voy genial He hecho al principio Unas geniales de partida Y siempre hay un momento, mira No me han pegado ese de milagro, eh Dos veces, eh Y este rayo ya me ha pegado Genialísima, eh Y por la culpa de una tontería Debería me he pegado Caído lo que sea Ya está Todo hizo ya, eh No me he caído de milagro Por tonto ese, eh Creo que no era Johnny Pero No metes potasio al tope, ¿sabes? Y ahora tiro yo la concha Y todo Qué bien, eh Y me quitan las cajas Y todo Ola Y el poderío, ¿sabes? Claro, hostia Cuánta tensión hay en el ambiente Y me empujan Lo peor que me empujan Me echan por la pa' otro, ¿sabes? Con el coche este Triquismiqui Los cojones No me pillo el rayo De milagro y todo Esto es que es tensión En el ambiente Hostia No es que no me he caído Antes de milagro y todo, eh Me cago la hostia De milagro no me he caído, eh Constantamente en medio Y todo Esto es que la guerra, eh Pero esto es peor que la guerra Y todo Esto es que el futuro ya, eh Irá malísimo Iba genial la partida Y yo todas estas partidas igual, eh Iba genial, eh Y me pegan Se me llegan a pegar más sacos, eh Y ya está Y me quedo lo último, eh Esto es algo increíble, eh Ojo Por lo menos Hay su algo ahí, ¿sabes? Pero vamos No veas tú Qué vergüenza, eh Anda, si gano yo Ni todo Al final, mira, eh Y eso es que iba genial Principito, eh Pues con esto me despido ¿Se vales? Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres 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 Gracias.